Ahora que se presentó el primer partido de... Sí, nada más fue mi amigo Will. O sea, es. Mire desde ahí. ¡Le pega el polaco! ¡No me pongo de pie! ¡De rodillas! ¡Golazo! ¡De Mateusz Bogusz! Quédense allí en el palco. No se van a mover a la banca de Charundolo. ¡Dos a cero para el IFC! El polaco sacó el cañón. ¡Wow! La verdad yo me fui con la finta. Pensé que había sido Dennis Hwanga porque todos lo han intentado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? Mi brother Camille. Señor Camille. Desde chiquito le iba a Lele y es claro. Desde pequeño le clara. Un saludo al buen Jaime. Saludos al buen Jaime. Qué buena jugada. Otra vez la buena pasada por la espalda de Omar Campos. Ahora sí con mucho sentido. Pero esto de Rodo es para enmarcarlo. Ojalá quien le tomó la foto a Bogusz se la regale porque es un golazo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.